Por el destino Fluyen los caminos, es el momento de la conexión Algo se mueve, retumba muy adentro Es el latir de tu corazón San Filipo Conexión Cuenta atrás en tu reloj San Filipo Conexión San Filipo Conexión Solo has de tener valor San Filipo Conexión Si no encuentras palabras Mira a sus ojos la luz Pequeños diestos que hablan Solo te diré salud San Filipo Conexión Cuenta atrás en tu reloj San Filipo Conexión San Filipo Conexión Solo has de tener valor San Filipo Conexión San Filipo Conexión San Filippo Conexión Cuenta atrás en tu reloj San Filippo Conexión San Filippo Conexión Solo has de tener valor San Filippo Conexión San Filippo Conexión Cuenta atrás en tu reloj San Filippo Conexión San Filippo Conexión Solo has de tener valor San Filippo Conexión